Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, a donde quiera que nos estén acompañando. Es decirles que el día de hoy, a mí nos traemos pollitos. Vamos a preparar una rica sopa para que tengamos los demás ingredientes. Tenemos whisky, papas, ajos y la sopa con fideos. Así que vamos a empezar ya a echar el pollo. Esta ya es agua limpia, ya con la que lo voy a arreglar. Y eso es el caldo. Ya lo voy a lavar bien. Bien cheles el pollo, va. Sí, fíjate bien. Bien cheles, cheles. No me quemas un buen sopón de pollo. Aquí vamos a, en lo que está hirviendo, le vamos a apelar acá las verduras. Echarle unas papitas, un whiskylito. Solo esto le vamos a agregar. Porque como es poquita la que vamos a hacer, entonces no le vamos a echar mucha verdura. Y cuando se hace bastante es cuando están los muchachos. No, no hago ahí los que vienen a ensayar. Sí hago con bastante verdura, pero cuando solo es para nosotros, no, no le echo mucha. Yo hoy no le voy a echar zanahoria, solo papa y whisky. Es una sopa así, como le puedes... O sea, no, con mucho ingrediente. Sí. Algo así. Ay, no sé cómo decirlo. No es que no tengamos los ingredientes, podrán decir, porque solo esto le va a echar. Sí. ¿Qué es solo? Es que así la quiero hacer. Sí tengo otros ingredientes, le pudiera echar brócoli también. Ajá. Le pudiera echar también. Más verduras o otras muentes, sí, papa. Y tengo unos pipianes también. Pero no la quiero con mucha verdura. Solo con un poquito. Eh, los pipianes en crema, va. Qué ricos son. Sí, así los quiero hacer, solo que no tengo crema ahorita. Mamá. Hola, Ramón. Mamá, no. Sí. De la chichí. Sí. Esa chichí, ¿dónde anda dejando las ropas? Sí. Mira, son las cerdas de mañana. Mira, mamá está haciendo basura. Chichí, tira un besito aquí, los amigos. Tírales un besito. Tírales un besito. Tírales un besito. Me está escumbiendo. Cáscara, que no se come. Ya se puede bañar, dijo, ir con la Marta. ¿En la piscina improvisada que hicieron? Ajá. Ahí lo han puesto, le han puesto piedras alrededor. Ahí en el... Han puesto las piedras en tipo cuadrito, ¿verdad? Y encima le han puesto a la nai, para que le gase. Le gase forma, cabal de piscina. Y hacían divertido. Y con un cántaro, yo, que estaban jalando el lago, para allá. Se siente piscina, andá. Así que ahí comenten ustedes, ¿qué están haciendo? Si están en horario de descanso. Están cocinando, si alucinan una zarpita. O alguna otra comida, por ahí. Algunas recetas que los quieran dar. Dejen ahí también algunas recetas que ustedes quieran. Alguna comida que ustedes quieran que nosotros preparemos. Fíjense que yo tengo... Estoy todavía y no lo he podido hacer. Ojalá pues todavía pueda hacerlo. ¿Qué estoy? ¿Qué quiero hacer? Flores de ayote. No. No he ido conseguir la promesa. Este es el único detalle. Es lo que me falta. Y lo más importante es lo que me levanta. Sí. pero ya ya ojalá pueda ser en un día el día fue que la quiero hacer, la quiero hacer no me quiero quedar con la carne y hacerlo y otra cosa que quiero hacer son jalapeños rellenos eso es otro que me llama bastante la atención jalapeños sí, porque el día que nosotros fuimos al evento cuelan, nos salieron unos que quedaban hasta amargas la boca de tan picantes que estaban sí, es que hay unos que salen bien picantes yo dos mordí me gusta comer chiles salen sazones ya y no eran ni tan grandes eran pequeños sí, pero me hagas estar en sazones y tan picantes entonces quiero comprar en el súper he visto yo que venden así que se ven algo este ternones algo clarito algo que pican pero no que vamos a que le queme demasiado la boca a uno a mí no es que ven como verde claro porque hay unos que se ven oscuros ay dios muy malito y me podrán decir ustedes cómo quieres el chalapeño y no quieres que pique con un poquitito que se le sienta chilito picante solo medio tantito a ver si se lo pruebe a ver si se lo pruebe así que ya ya pelamos la abertura la gente ahora pues nos va a tocar que ir a lavarla y echársela al pollo así que lo que voy a lavarla vamos a hacer una pausita y le damos más adelante bueno ya fuimos a ya fuimos a lavar la verdura y le vamos a echar las zapas bien lavaditas miren ese apoyito como está ahí a ver la verdura porque ya hervió bastante ya le falta poco ya lo que se ablanda la verdura termina de cocinar si oye queda rica rica va a quedar esa sopa y si porque va también con poquita agua si queda como más este más como caldita más condimentada podemos decir porque entre más poquita agua es como cuando uno hace un poquito de agua café queda bien espeso y le echa un litro si le echan bastante agua queda bien ralito ralito ni sabores así va a quedar esta sopa ahorita va a quedar riquísimo sabrosa y aquí ya quedó la sopa ya probamos a dejar que se mire de herver bien y que se ablande la verdura se mira con poquita verdura pero se mira se mira se mira rica con poca verdura pero esta sabrosa así les que va a quedar una sopa deli sabrosa y ahí era decirles por estarnos acompañando por siempre dejar su documentario decirles responderles allí verdad cuando íbamos para Carasúcia cuando me si llevaba casco solo que en esta calle no me lo puse pero ya en la carretera sí porque había varios comentarios que me dejaron allí que me pusiera casco porque es peligroso sí y si llevaba casco creo que lo llevabas aquí en el en el brazo para irle grabando la calle acá de la comunidad pero sí ya cuando entramos en la carretera que corté el video sí allí se me lo puse porque ya sin la carretera no se puede andar sin casco sí no sabe uno y gracias allí por estar allí pendiente y por allí los consejos también verdad se los agradezco mucho saludos para todos y así pues realmente nos quedó la sopa así que gracias por habernos acompañado bendiciones para cada uno de ustedes y muchas salidas entonces se les quiere mucho a toditos muchas bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.